Yo sé que estos rosales se mustearán un día Y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto Y en vernos de cansancio iremos por la vida Llorando la amargura de nuestro desencanto Yo sé que estos rosales florecerán en vano Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando Yo para tu recuerdo seré como un hermano A quien inútilmente un día esperará soñando Mas yo desde otro reino recóndito y lejano En el eterno sueño hermana te seguiré adorando Yo sé que estos rosales florecerán en vano Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando Yo para tu recuerdo seré como un hermano A quien inútilmente un día esperará soñando Mas yo desde otro reino recóndito y lejano En el eterno sueño hermana te seguiré adorando